Es algo que para mí es muy importante porque es más en Dallas y es en un venue que siempre ha querido pelear desde cuando estaba bien chiquillo. Hay gente que tiene la pegada naturalmente, pero yo tengo la pegada exclusiva. Nada más tengo mi plan de juego, voy a seguir con mi equipo y con eso vamos a grabar el knockout. Pero Ryan tiene la pegada y también rapidez. Yo creo que trabajando con Reynoso, eso van a tener un buen plan. Alex, muy buenos días. 2 de enero, listo ya para el combate en el marco de la velada de Ryan García y Luke Campbell. Sí, ya estamos listos todo el año entrenando fuerte. Ya sabes con todo lo que está pasando este año, pero listos, listos. Oye, tu último combate fue el 10 de agosto del 2019. ¿Qué tanto has extrañado, Manu, el ring, el subirte, la emoción de pelear? Porque además esta pelea va a tener público. Sí, lo bueno es que gracias a Dios a todos. Ya tenemos fans por estar en Tojas. Pero sí extrañaba mucho el, bueno, estar peleando a vivo en el cuadro latro y estar enfrente de mis fans y mi familia, más importante también. Pero me extrañaba eso, ese momento, toda la adrenalina que sientes cuando estás en el ring. Oye, independientemente de estar de regreso, ¿qué significa para ti estar en esta pelea? Donde Ryan García, lo decíamos, y por supuesto Luke Campbell. Una pelea bien, bien complicada es la estelar. ¿Qué significa estar en esta velada? Bueno, es algo que para mí es bien importante porque, pues, más también es en Dallas y es en un venue que siempre ha querido pelear desde que estaba en Chiquillo. Pero esta pelea es muy grande porque Ryan tiene muchos fans, también Luke Campbell. Siendo de Inglaterra, ¿verdad? Es de Inglaterra. Es correcto. A mí, pues, tienes todos los Estados Unidos, los fans mexicanos también y de Inglaterra. Va a ser una buena cartelera para todos. Oye, ¿pelear en tu tierra? Literalmente. Digo, a ver, ya has peleado en, por supuesto, en Texas, pero estar ahí en Dallas y en este evento, o seguramente puede ser una noche bien importante para ti. Sí, es importante. Así como dije, que este es un venue que siempre ha querido pelear. Yo soy un gran fanático de este, del Dallas Mavericks. Y este es donde juegan los Dallas Mavericks y desde González. Yo siempre he querido pelear ahí. Porque antes, ya ahora el gran venue es el ATC Stadium. Claro, claro. Sí. Pero antes de ese, antes de ese venue, ese era el American Airlines Center. Y el American Airlines Center siempre, siempre hay que pelear ahí. Entonces es algo bien importante y especial para mí. Oye, un pedigree amateur muy interesante. Tuviste mucho, mucho, o mucha participación en el terreno materno. De hecho, debutas con 21 años en el terreno profesional, pero antes en el amateur, ¿qué te dejó esa experiencia? Porque creo que el futuro es de esos peleadores que han tenido ese pedigree amateur. Bueno, eso me ha ayudado mucho. Sabes, cuando peleas en los amateurs, tienes diferentes estilos. Vas a pelear a alguien de Philadelphia, a alguien de California, de Florida, y tienes que acostumbrarte al estilo de ellos. Si lo más tienes, a veces dos minutos, pero tres minutos, tres rounds, tienes que estar activo. Y no puedes perder. Tienes que ir ganando, ganando. Porque ya con pérdida, ya. Ya saliste del torneo. Entonces eso, tienes que estar bien enfocado en la pelea, en los estilos que tienes que acostumbrarte. Y pues también peleando diferentes estilos. Entonces cuando ya eres profesional, ya la más se hace pelear a una persona y la más se hace enfocado en los habits y cómo pelea a esa persona. Oye, hablando de otra cuestión, otra cuestión distinta, mayormente te mueves en la 154, digamos Super Welter, caminas 7-0 con 6 knockouts y tienes un 86% prácticamente knockout. Tú, Alex Rincón, te defines como un hombre que es pegador. O sea, si te dijeran, Alex, define al boxeador, ¿cómo lo defines? Alguien que pueda pelear, puede boxear, puede pelear adentro también. Y este, pues mi hermano George, él me enseñó cómo pelear adentro. Aunque estoy bien alto, mi 2-6-2, pero también adentro puedo pelear. Y sí tengo pegada más como esto. Hay gente que tiene la pegada naturalmente, pero yo tengo la pegada explosiva. Definitivamente tu poder es bestial. Ahora, ¿qué esperamos de este combate? Platícame un poco del rival. ¿Cómo que sabes, pues, de lo que viene para ese compromiso del 2 de enero, insisto, ahí en el American Airlines Center? Yo creo que mira como 5'9, 5'8, algo así. Viene encima mucho con su cabeza. Y está medio como raro como pelea. Pero también, este, la madre me ha sido encima mucho, pero, este, nada más tengo mi game plan. Voy a seguir con mi game plan, con mi equipo. Y con eso vamos a grabar el knockout. Hola, los saludo a su amigo Ernesto Amador de No Puedes Jugar Boxeo. Si tuviste un accidente de auto o de trabajo, llama a los defensores al 866-636-3469. Accidente de trabajo o de auto, ellos te ayudan. Además, si te contagiaste durante esta pandemia o inclusive algún familiar tuyo falleció, podrías recibir una gran compensación monetaria. Llama a los defensores al 866-636-3469. La llamada es gratis. Y tú no pagas un solo centavo si los defensores no ganan tu caso. Eso me gusta. ¿Quién gana de Ryan García y Luke Campbell en lo previo? ¿Cómo lo ves? ¿Analizándolo? No, no te estoy preguntando a quién le vas. ¿Cómo la ves en análisis? Yo creo que va a ganar Ryan por la pegada que tiene la rapidez. Pero la cosa es que si Luke Campbell puede tomar su pegada, yo creo que va a ser una noche difícil para Ryan. Pero yo creo que Ryan lo más que queda con su jab, que lo más lo boxea y lo conecta con un buen golpe, yo creo que le puede parar a Luke Campbell en los mid-to-late rounds. Sí, porque finalmente es lo que yo pensaba, que si de repente la pelea de Ryan y Luke se hace vieja y lo mete en aguas profundas a Ryan, ahí puede estar complicado. A ver, lo ha hecho, ha tenido peleas que se han definido por decisión. Sí. Pero no como un peleador como Luke Campbell, que ha peleado con Linares, que ha peleado con Lomachenko, ¿no? Sí, es una cosa que muchos están mirando que peleó con Linares. Pero también, ya sabes cómo los estilos, that would make fights. Ajá. Diferentes estilos que tiene Linares, Lomachenko. Ya sabes que todos saben que Ryan tiene más pegada que Lomachenko. Y yo creo que tiene más pegada que Linares también. Yo digo que sí. Y también la rapidez. Lomachenko era más timing, era más de quiebra. Pero Ryan tiene la pegada y también la rapidez. Yo creo que trabajando con Reynoso, con él y Reynoso, eso va a ser un... van a tener un buen plan. Sí, porque es un factor que pesa. Ahora, si hablamos de Luke Campbell, tiene medalla de oro en los Juegos Europeos del 2008. Además, es medalla de oro en Londres 2012. ¿Qué tanto puede pesar? Y lo decíamos tú que tienes un pedigree tan grande, lo amateur, para esta pelea. ¿Qué tanto pesa esa experiencia de tantos años? Yo creo que las cosas que va a hacer Ryan, él va a poder cambiar lo que tiene que hacer. Si está mirando que Ryan, por ejemplo, está tirando mucho su jab o su hook, ok, yo estoy mirando que está tirando esto mucho. A ver, puedo quitar su jab. A ver, golpear su jab o su hook. Entonces, va a tener que quitar cosas de Ryan. Yo creo que su experiencia en los amateuros lo va a ayudar. Muy bien, muy bien. Así la veo yo también. Oye, dos cositas para ir cerrando y deseándote lo mejor. ¿Qué opinas tú de la actuación de Canelo ante Calum Smith? Parecía que estaban peleando David y Goliat. Sí, esa fue una pelea interesante. Así como dices, Calum Smith es bien alto, bien grande, también por su peso. Y bueno, Canelo, así como dije, tenía que hacer las cosas que tenía que hacer. Quebrar el cuerpo, pegarlo en los hombros, para que ya su gado ya no sea tan fuerte. Ya en los medios, cuando se terminó el round, digo, sí, como el 9th round, 10th round, ya tenía todo quebrado a Calum Smith. Ya no podía tener su guardia tan arriba. Y cada vez que me tiró el uppercut, entre el guardia entró los uppercuts, los golpes. Y ya no tenía nada a Calum Smith. Mentalmente lo quebró también. Lo quebró también. Consigo contigo. Oye, pues para ir cerrando, mi amigo, la invitación o la raza, que no se pierda el combate este 2 de enero ya próximamente. Sí, este, ya sigue. Ya sigue, bueno, listos, listos. Todo el año entrenando muy fuerte. Porque ya sabes, con esta pandemia, es algo que ahora, ahora, cuando dicen boxeo, es un lifestyle. Y ese es el buen ejemplo para estar listo este año. Y ya estamos listos todo este tiempo. Yo creo que originalmente tenía, iba a pelear en febrero. Y bueno, que lo movieron para Dallas. Este, pues yo estaba listo, como quiera, entrando fuerte. Entonces, sí, como que no. Entonces vamos a tomar la pelea. Y bueno, ya estamos listos. Y un poquito desesperados para estar atrás en el ring. Muy bien, mi Alex Rincón, saludos a Mallorca. Bien, tu hermano, que la gente sepa que te lleva 3 años, camina con 10-0, 7 knockouts. Él está en los superligeros, está en las 140. Pero sin duda, pues, dos hermanos que les encantan los madrazos. Te mando un abrazo y gracias por siempre atendernos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Que pases feliz Navidad y feliz Navidad. Feliz fiesta, mi querido Alex. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones. Igualmente. Cuídense. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.